Muy buenas, soy David de la comparsa de Showtime y aquí os enseñamos hoy un poquito de lo que tenemos preparados para estos carnavales 2023. Los ánimos están muy bien yo creo, este año estamos con muchas ganas, el año pasado fue un poco 50-50 ahí los carnavales, no los pudimos disfrutar a tope, así que este año vamos a ir con normalidad ya por los carnavales igual que siempre. Pues este año hemos elegido un tema súper diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer, este año hemos decidido el tema de Marisol, pues por hacer algo un poquito diferente, nos gustaba el tema, encajaba, así que esperamos que os guste este nuevo aire que le hemos dado a la comparsa y que disfrutéis tanto como nosotros preparando todo esto. ¿Cómo definiría la comparsa? La mejor, ¿qué te voy a decir yo? Buena energía, buen ritmo, buena música, lo pasamos bien y eso es lo importante al final. Que lo pasemos todo súper bien, que tengamos buen ambiente, que el tiempo nos aguante en la medida de lo posible, el frío nos da lo mismo pero que no llueva, que siempre es lo peor la lluvia. Así que que tengamos buen tiempo, lo pasemos bien y disfrutemos todos. ¡Suscríbete al canal!